Canción a mi hija de Jarkas Eres mi pequeño amor, mi historieta La que llegó a mi jardín de otro planeta La que salvó mi corazón De tanta espera Cuando llegó a mi jardín Fue primavera Eres todo para mí Mi vida entera Mi chaqueta y mi lujín De día de fiesta Así te ve mi corazón Sembrando estrellas Con alas de imaginación Es en la tierra Eres mi ángel y guardián Y mi poeta La que del cielo emigró En un cometa Yo soy aquel que un día encontré En una fiesta Tu zapatilla de cristal De ser de serenicienta Así te ve mi corazón Sembrando estrellas Con alas de imaginación Piense en la tierra Eres mi ángel y guardián Y mi poeta La que del cielo escapó En un cometa La que del cielo escapó 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 La que del cielo Tras Sonido Ha trasladado El cielo escapó